Estoy por encima de tu poder, observa. Kakaroto daría un grito desgarrador, el planeta se sacudiría, varias lunas de alrededor quedarían desechas por la explosión de aquel poder, Kakaroto mostraría su poderosa transformación la cual llamaría Ankokushi, de nivel 1, en total existen 3 niveles de este estado, por ahora solo podía usar el primer nivel teniendo un poder aterrador que haría estremecer a Bills y Whis, la expulsión del poder de Kakaroto fue tan agresiva que incluso otros universos habían sentido aquella abrumadora liberación de Ki. ¿Qué fue lo que hiciste para obtener todo ese poder Kakaroto? ¿A qué te refieres Whis? Todo este poder lo conseguí entrenando duramente, así como tu y Bills me lo decían, entrené sin descanso, hasta quedar con los músculos desechos y los huesos hechos polvo, con esfuerzo y dedicación. Maldito mentiroso, ese poder no puede pertenecerte, nadie puede hacerse así de poderoso en tan poco tiempo. ¿Quieres probar si este poder es mío? No eres nadie yo mismo acabaré contigo en este instante, fue un error haberte criado en mi planeta, debí haberte asesinado cuando eras un mocoso estúpido. ¿Acabarás conmigo? Escúchame estúpido, el dios de la destrucción del sexto universo no me detuvo, las paredes de esta existencia no me retuvieron, los demonios de Shikai no me vencieron, y tú no verás el final de este día porque hoy voy a vengarme. Kakaroto se movería a una velocidad increíble apareciendo frente a Bills. Podría matarte en un instante, pero me encargaré de hacerte sufrir, te haré pagar por lo que le hiciste a mis padres, te mostraré el poder de un ángel de la muerte. Bills y Wiss se quedarían petrificados al oír esas palabras, debido a la reciente premonición que había dicho el pez oráculo y se darían cuenta de que aquellas palabras habrían cobrado sentido. Ambas deidades no salían de su asombro, Kakaroto no daría tiempo a nada ya que velozmente conectaría un devastador puñetazo en el rostro de Bills que lo elevaría en el cielo, rápidamente volaría a su altura comenzando a masacrar al dios el cual no podía siquiera defenderse de tan brutales golpes, el Saiyajin sujetaría el brazo del dios y lo rompería de una manera despiadada, seguido de eso lo lanzaría contra el suelo creando un enorme cráter en el planeta. Rápidamente un gran ki sería liberado y un destello se movería frente al Saiyajin dándole un poderoso golpe que lo estrellaría en el suelo, las corrientes de aire eran abrumadoras, los árboles del planeta eran arrancados violentamente por ellas y el planeta estaba en un estado catastrófico con apenas unos cuantos movimientos de ambos guerreros. ¿Qué sucede Saiyajin? ¿No fuiste capaz de ver mis movimientos? ¿Seguramente no puedes percibir mi ki con claridad? ¿Debido a mi velocidad no te da tiempo reaccionar a mis ataques? ¿Dime aún tienes el coraje para sostener las palabras que me dijiste? Kakaroto saldría del suelo limpiándose el polvo de sus ropajes, algunos rasguños que tenía en su rostro se sanarían rápidamente y con mucha tranquilidad el Saiyajin volaría frente al dios viéndolo fijamente a los ojos. ¿Esa inmortalidad tuya es un problema? ¿Qué pasaría si la pierdes? El dios extendería su mano y un brillo rodearía a Kakaroto el cual estaría serio viendo a Bios. Esta es mi carta secreta, ahora he removido la inmortalidad de tu cuerpo, sin ella no podrás ganarme. El Saiyajin comenzaría a reír, lo que irritaría al dios el cual se movería velozmente comenzando a conectar múltiples golpes en el cuerpo del Saiyajin. Maldito mono ¿Qué pasa? ¿Acaso no eres capaz de ver mis movimientos? ¿Mi velocidad es tan abrumadora que no te permite defenderte? No necesito verte, no es necesario sentir tu ki con claridad. El Saiyajin conectaría un golpe cargado de ki, perforando el costado del dios. Tu miedo te delata Bios, puedo olerlo, puedo verlo en tu mirada, puedo sentir como tu cuerpo tiembla al percibir mi poder. Miserable escoria como te atreves, Bios sacaría la mano de Kakaroto de su costado y lanzaría una patada en la cara del Saiyajin, seguido de eso conectaría múltiples golpes en su cuerpo y por último le lanzaría una bola de ki que explotaría en el Saiyajin. ¿Qué te pareció eso miserable mortal? Sigo siendo un dios, si ese es todo tu poder es una decepción, tanta fanfarronada para esta penosa exhibición. Maldición señor Bills, deje su ego de lado, la herida que tiene en su costado es grave. ¿Qué decepción? Velvet tenía razón, comparado con ella y su padre, los dioses de la destrucción son patéticos. Es hora de dejarme de juegos. Kakaroto volaría velozmente frente a Bills y le daría un cabezazo que dejaría algo aturdido al dios. No es mi estilo usar armas, pero, permíteme asesinarte con esto. Kakaroto sacaría una espada de su anillo, dejando asombrado a Wiss que podía sentir una esencia siniestra dentro de ese arma. Espada del dragón rojo, purgatorio. El Saiyajin apuntaría su espada contra del dios y de ella saldría una enorme llamarada y los gritos de agonía de Bills resonaban por todo el planeta. ¿Qué te parece Bills? Esta espada será la que acabe con tu vida. El dios estaba herido gravemente, había perdido mucha sangre por la herida en su costado, tenía quemaduras graves en todo su cuerpo, su vista se nublaba, su respiración era más débil cada segundo y su ki había bajado drásticamente. Respóndeme algo maldito, ¿cómo obtuviste ese poder? ¿A qué te refieres cuando mencionaste a demonios de Shikai? No necesitas saberlo, ahora morirás, permíteme mostrarte. La espada del Saiyajin se rodearía con energía Akai, ahora, mar de la destrucción, devorador de espíritus. La poderosa técnica sería lanzada contra el dios sin embargo, alguien lo sacaría rápidamente de ese lugar, apareciendo en el suelo del planeta. Ya veo, así que es ese tipo. Muy bien, todos juntos podremos acabar con él, es un poder admirable pero ese miserable mortal no podrá con todos nosotros juntos. Vermouth, Champa, Kitela y Sidra habían llegado al planeta de Bills, los demás dioses de la destrucción aún estaban durando en ir al campo de batalla, solo 4 de los ki sintieron la formidable expulsión de ki, se animaron a revisar que era lo que pasaba, casualmente los dioses más fuertes se habían reunido listos para luchar. Muy bien, esto se pondrá muy interesante, pero antes permítanme culminar con mi vengaza, hilos del caos, atadura del tiempo. Unos hilos saldrían del suelo sujetando a Bills de brazos y piernas, comenzando a quemar la piel del dios dando un desgarrador grito. Champa y Vermouth se lanzarían contra Kakaroto, mientras que Kitela y Sidra intentaban sacar aquellos hilos del cuerpo de Bills, pero era algo muy difícil. Ambos dioses comenzarían a golpear al Saiyajin a una gran velocidad, los golpes combinados de ambas deidades generaban corrientes de aire agresivas, mientras la batalla de los dioses se estaba dando, los ángeles estaban reunidos hablando de la situación que acontecía en el planeta, su seriedad y cierta preocupación era notoria, los ángeles se habían percatado de algo que los dioses aún no, y eso era que a pesar de los bestiales golpes que recibía a Kakaroto no le parecía importar mucho, como si no estuviese recibiendo daño y eso los tenía preocupados. Kakaroto detendría ambos puños de los dioses con sus dedos, y conectaría un puñetazo y una patada contra Vermouth y Champa, mandándolos al suelo del planeta generando un par de cráteres. El Saiyajin desactivaría su técnica de los hilos del caos en Bills el cual caería desmayado, casi muerto al suelo sin una fisca de energía. Escúchenme, mi objetivo es cumplir mi venganza y eso solo incluye a Bills, larguense de aquí, ustedes no tienen nada que ver en esto, mencionaría el Saiyajin con un semblante serio. La pelea apenas comienza mortal, no nos subestimes, esfuérzate más, tu nivel es patético. Esas palabras habrían eco en la mente del Saiyajin, cambiando su semblante, recordando cuando Bills lo sometía a entrenamientos infernales y siempre lo hacía ver como basura, siempre lo hacía menos mientras golpeaba sin cesar al pequeño Saiyajin. Vaya, creo que toque una fibra sensible, deberías ver tu cara, Bermot no terminaría de hablar ya que un poderoso golpe en su estómago lo haría escupir sangre y ponerse de rodillas. Que mi nivel es patético dices, como detesto esas palabras, el Saiyajin daría una patada en el rostro del dios, mandándolo al cielo donde lo recibiría con una salvaje lluvia de puñetazos que parecían interminables, el sonido de los huesos partiéndose, los gritos de agonía y la mirada de sufrimiento que mostraba el rostro de Bermot era algo simplemente aterrador, los dioses no comprendían por qué aquel mortal tenía tan devastadora fuerza, la forma tan sanguinaria de combatir y el odio que desprendía su mirada era algo simplemente aterrante, con cada golpe que Kakaroto daba en Bermot la vida de este era arrancada y con ella la arrogancia de los dioses se desvanecía al ver como un mortal estaba literalmente masacrando a un dios sin siquiera sudar un poco. Bien, lo repetiré por última vez, déjenme matar a Bills y ustedes vivirán. ¿Por qué quieres matar a Bills? Porque él ha sido el causante de años llenos de sufrimiento, él me arrancó lo más importante en mi vida y nunca se lo voy a perdonar. Hablas demasiado miserable mortal. Champa saldría de los escombros lanzando un poderoso Akai contra Kakaroto, el cual solo extendería su mano, desviando la técnica al cielo donde explotaría despejando todo el cielo. Imposible, ¿cómo fue que hiciste eso? Lamento informarles que yo también domino la energía de la destrucción así que puedo contrarrestar todos sus ataques. Están colmando mi paciencia, ya asesiné a uno de ustedes por necio, ese sujeto de ahí ha perdido la vida debido a su necedad de entregarme a Bills. Champa, Kitela y Sidra mirarían a Bermout, notando que su ki había desaparecido y se encontraba en el suelo en un estado deplorable. Veo que no entienden nada así que mueran todos entonces. Detente por favor. ¿Guis? No me pidas eso. ¿Ya has matado a un dios? ¿Crees que el gran sacerdote y Zenosama dejaran pasar un acto así de atroz? Si sigues así no tardará mucho en que Zenosama te encuentre y te dé tu castigo, aún no es tarde. Guis, Vados, Margarita y los demás ángeles presentes golpearían el suelo con sus báculos retrocediendo el tiempo, justo en el momento antes de que Kakaroto atacase a Bermout. Kakaroto por favor no sigas con esto, eres como un hijo para mí, si matas a los dioses el único destino que te espera será la desaparición de la existencia por parte de Zenosama. Champa, Kitela, Sidra y Bermout se unirían junto a Bills. Me pides que no mate a los dioses, pero Guis, los dioses que faltan vendrán pronto al campo de batalla. El Saiyajin se elevaría al cielo, juntando ambas manos al frente comenzando a concentrar un ki devastador en ellas. Observen dioses de la destrucción, este es el Hellbreaker, los Bo... En ese momento todos los demás dioses aparecerían en el campo de batalla, viendo el cielo donde la figura del Saiyajin imponía con tal cantidad de energía en sus manos. Al fin llegaron. Vaya que es algo serio, es una cantidad de energía abrumadora. Pero esa energía común puede ser destruida con el Akai. Si pero no creo que sea así de fácil, dudo que ese sujeto no sepa del Akai y debe estar usando algo que logre contrarrestarlo. No hay nada que pueda contrarrestar una energía Akai masiva, todos unamos el poder de la destrucción. Muera aaaaaaaaaa. Kakaroto lanzaría su técnica y todos los dioses unidos lanzarían energía Akai muy concentrada y unida la cual hacía que aquella energía de Kakaroto fuera de buleva hacia el Saiyajin. ¿Pero qué mierda? ¿Qué es lo que hacen? A Kakaroto no me daría tiempo reaccionar, recibiendo el ataque relleno generando una explosión devastadora. ¡Maldición! ¡Gracias!